Muy buena tarde, seguimos checando paquetes, dice así, 009MH. La figura es YS01C, paquetito completamente sellado. Y pues procederemos a abrir. Cortamos. Cortamos. Aquí está la figura. Vamos a ver. Les recuerdo que este video es nada más para tomar evidencia del cual arriban las figuras. Uno que otro detalle se me ha pasado. Y dice así. Tabo. Bumblebee. Deformation Toy Series Mechanical Alliance. O sea, Black Mamba. El primer Bumblebee versión Camaro que Black Mamba hace. El primero fue un queyo del Masterpiece Bochito, el LS07 y sus derivados. Hace poquito anunció uno más. Pero ese Bumblebee es demasiado grande y no hace escala con ninguna otra figura. Demasiado grande, tan grande como el Wizard de Weiyan. Uy, ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Véanlo tal cual. Su espada. Ay, ay, ay. Demasiado grande. Algo, algo, algo. Un Bumblebee bastante sencillo. No es gran cosa. Su respectiva mochila. Plástico, plástico. No pensé que fuese un poquito más fino, por así decirlo. Un poquito más fino. Pero no lo fue. Pues bien, este Bumblebee no corresponde a la línea Masterpiece. Brazos muy sencillos. Aquí tenemos al... Ok, lo repagamos. Bumblebee. LTS-03C. ¿Ven ustedes la diferencia? Este, si no me equivoco, es un Oversight de un estudio series. Este es un Masterpiece. Masterpiece, Masterpiece KO. Muy bueno. Ambos Bumblebee. Y, pues, 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 en lo personal. Ay, no me gustó. Pero, en fin. Es para la colección personal. No pensé que fuese algo así. Manos no articuladas. Y, pues, en fin. ¿Qué más da? Me doy por bien servido con este Optimus. Con este Bumblebee Taboo YS-01C. Este es un proyecto. ¡Vámonos! Vamos a ver.